y nosotros ya llegamos al momento especial, el central de este espacio, porque me siento contenta, lo decía al principio, recibir a gente que uno quiere, que uno admira, pero sobre todo que tengo que decir que honor a quien honor merece, una de las personas que ha confiado en mí, en los proyectos que nosotros hemos desarrollado a través de Fundación Lazo, a través de mi persona, de mi trabajo como profesional de la comunicación, y para mí tenerlo aquí es un espaldarazo a él y a su trayectoria. Miembro reciente elegido del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un biólogo exitoso, presidente de la Fundación Atabey, está con nosotros aquí Domingo Contreras. Buenas noches, Domingo. Buenas noches. En tiempo de COVID. Gracias. Dale los dos ahí. ¿Cómo estás? Muy bien, placer. Tú decías cuando entrabas aquí, este escenario me parece conocido. Claro. Eso es su casa. Y yo me acuerdo que hace ya tres años que aperturamos este espacio. Claro que sí. Es una muestra más de tu constancia y de tu compromiso con las cosas que tú has hecho a lo largo de todos estos tiempos. Y me encanta ver que gente que uno vio como principio, porque yo hice mi lista, yo dije cuáles son los primeros diez que tienen que estar ahí. Y ahí estaba Domingo Contreras. Domingo, te conozco desde hace unos años. He visto también tu constancia dentro de la política y ver también que eres una figura limpia. cero situaciones de conflicto, pero sobre todo siempre llevando propuestas. Ahora, en esta nueva faceta, como miembro del comité político, ¿qué vas a hacer? Mira, yo quiero trabajar en algo que he hecho por mucho tiempo. Creo que es una oportunidad que tiene el PLD, regresando a la oposición con todas sus situaciones que tiene, de fortalecer al PLD como una institución. Hay mucha gente joven que milita y que quiere seguir militando en el partido. El partido que recibe fondo público, yo digo debe constituirse un instituto, debe lograr que el MINER, certificarse en la MESI como un instituto de ciencia política, de construcción de gobierno, porque uno se da cuenta que eso hace falta mucho y que los que decidan militar tengan el PLD de esa escuela y esa oportunidad en el plano, digamos, formativo, en el plano ya de la acción política, la política tiene una magia, tiene un don a pesar de todas sus dificultades, que es que cualquier persona, sin importar su origen, la política le puede dar la oportunidad de llevar a cabo ideas que se quedan y que lo trascienden. A una persona del sector privado le es muy difícil poder alcanzar, convertirse en alguien que genere proyectos que se conviertan en algo que lo trascienda y que otros, se benefician enormemente de eso. Se logra, ahora hay mucho caso a nivel global, porque el mundo ha cambiado mucho en eso. Un Bill Gates, un Estilló, por decir, un Helio Moussa, hay mucha gente. Pero el primero que usted menciona, Bill Gates y Melinda Gates, que tienen esa fundación, son más de 5 mil millones de dólares al año que gastan, y cuidado, en los proyectos que desarrollan. La verdad es que en la política tal vez llega más directo el apoyo a la gente, o se siente o perdura por más tiempo. Eso es lo que ve Domingo Contreras en esto. Mira, sí, y también la política, cuando uno habla de construir política pública, cuando uno, mira, por ejemplo, cuando nosotros llegamos la primera vez al poder, yo, aquí solo podían estudiar en el exterior, un grupo limitado de familias de grandes recursos y una cotra beca, lograr que simultáneamente 20 mil dominicanos estudien en el exterior, becados por el gobierno, pero ya al abrirse esa puerta, la gente se dio cuenta que también podía financiar una familia, así como una gente, una familia se pone de acuerdo para comprar un apartamento, puede decir, como la gente dice, déjeme amueblar bien, es una buena inversión lograr con estudiantes de la familia, estudia en una universidad de prestigio y que se amueble bien la cabeza, porque eso se retribuye tanto en lo familiar como en lo social. Entonces, pero en diversos campos, las políticas ambientales, todo el tema del desarrollo institucional, aquí no había ahorro interno, la seguridad social permitió que el país tenga ahorro interno, que le han permitido al país poder navegar y manejar situaciones económicas que de otro modo se hubiesen convertido en crisis, en intervención del Fondo Monetario Internacional. Hay muchas cosas que desde la política se ha permitido, hay muchas cosas que se pierden, que la gente reclama, pero en ese balance la política tiene esa oportunidad. Ahora que me estoy leyendo, la tierra prometida era Obama. Y hay una simbología, como una persona de color, que lo que Obama representó y estar en el momento que se celebraban los 50 años del discurso de Martin Luther King, eso solo lo permite la política, dar ese balance en una sociedad determinada, tanto en los Estados Unidos como en nuestra propia sociedad. Claro, pero ¿cómo proyecta Domingo Contreras el avance de la sociedad dominicana a través de la política, sobre todo por la inestabilidad en la confianza que tiene la población, una masividad de redes sociales y de gente incrédula y que está cada vez más exigente en un mundo globalizado donde están esperando el inmediatismo? Este nuevo presidente Luis Abinadera asumió hace casi ocho meses y lo que la gente espera es gente presa, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder satisfacer la demanda de una población que cada vez es más exigente y atenta? Mira, es un fenómeno global, no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana. Si tú lo miras en la escala latinoamericana, qué está pasando en Brasil, qué pasa en Colombia, qué pasa en Perú, qué pasa en Argentina, qué pasa en México, qué pasó reciente en Bolivia. Es decir, hay un tema de escala y lo digo en Latinoamérica, pero igual lo puede trasladar a Europa o a cualquiera otra parte de la región del mundo. Hay un pensador judío, Hariri, muy conocido por Homo Sapiens, varias de su libro han tenido un enorme impacto y yo me identifico... Noel, Lual, Hariri. Sí, y yo me identifico mucho con un sentido, a veces tenemos, nunca la humanidad ha tenido más cosas que la que tiene en este momento, nunca la humanidad, desde el conocimiento a la disponibilidad de bienes. En el mundo que nos ha tocado vivir hay más personas que mueren por obesidad que por hambre y cada vez el hambre se va convirtiendo en un fenómeno que la revolución tecnológica ha ido desterrando porque ya somos capaces de cultivar en cualquier lugar. Fíjate que la agricultura se ha vuelto intensiva por la... somos capaces de producir en invernadero, en el invierno más frío de Alaska podemos producir, generar un ambiente como si tuviéramos en el trópico. Entonces, toda esa capacidad que ahora se va a traducir a la inteligencia artificial, a muchos fenómenos. Sin embargo, en el fenómeno de las relaciones sociales, eso está complicado en todas partes. Ahora con el COVID, nunca habíamos tenido tantos casos de problemas mentales que como lo que tenemos. Los psicólogos no dan abasto, ni los psiquiatras. Entonces, porque no es solo el fenómeno de la reclusión de las personas, es que el fenómeno de las redes ha desconectado a la gente. El homo sapien no puede vivir desconectado. El homo sapien es chismoso por naturaleza. Sí, la gente cree, pero chismorriar fue parte de lo que creó el lenguaje, el vínculo, la comunidad, pero es que es muy homo sapien eso. Eso es muy de nosotros, de las personas en cualquier sociedad del mundo. No tiene que ver. Uno siempre lo pone en su realidad uno, pero cada vez más vamos entendiendo esos fenómenos y es un problema de desafío porque también hay enormes oportunidades que no habíamos tenido antes. Este es otro país. Tú te monta en un vehículo y si quieres atravesar el este del país. Déjame llegar a Miche por Punta Cana o déjame llegarlo por el Seibo. Déjame ver lo que está pasando en Miche, desarrollo turístico, desarrollo de la comunidad, nuevos negocios, nuevas construcciones, nuevos proyectos. Pero tú vas a Restauración, que es el lugar donde nací, que es el último punto de la frontera, 40, 50 construcciones, los proyectos forestales, los proyectos ganaderos, las cooperativas. Es que esta es otra República Dominicana. El dominicano tiene una mentalidad de progreso. No importa que esté limpiando unos zapatos. Una dominicana se puede ir a trabajar en una casa de familia a cualquier lugar del mundo, pero ella está pensando en tener su salón. Ella no está pensando en ser pobre. El dominicano piensa en progresar a su manera, a su esfuerzo y eso no lo tienen todos los países del mundo. Tener una población de gente que le gusta progresar. Tenemos muchas dificultades porque nuestra educación no es de buena calidad y no da la herramienta que se requiere en un mundo tan competitivo. Pero el dominicano lo que le falta de educación lo pone de habilidad, como dice alguien. Totalmente. Vamos a hacer una radiografía un poquito al Partido de la Liberación Dominicana. Perdieron las elecciones presidenciales. Muchos de las también legislativas. Y yo me pregunto, Domingo, ¿qué significa ser un peledeísta en este momento en la República Dominicana? Sobre todo por las situaciones judiciales en las que se han visto expuestos algunos miembros y gente vinculada al expresidente Danilo Medina. Mira, hay que mirar la política en su contexto. Cuando nosotros entramos a la política, si tú eras del lado, bueno, nosotros decían comunistas, vamos a decir, porque éramos del lado progresista. Y entonces estaba la persecución siempre. ¿Qué es lo que pasó con Evo? A Evo no lo mataron porque se fue corriendo a México y meses después regresaba otra vez con la puerta ancha de Bolivia. Y la que lo persiguió, entonces terminaba siendo perseguida por los demás en el que hizo. Mira, si uno mira América Latina, lo que pasó con Lula. Lula está de nuevo casi regresando al poder en Brasil. Y lo que pasó en Argentina con Cristina. El PLD tiene que hacer una reflexión y no el PLD. Aquí hay un tema de una cultura en este país. Que hay que fortalecer el aparato judicial. Pues hay que fortalecerlo. Y yo creo que el PLD lo ha demostrado. El que tenga cuenta pendiente con la justicia, que vaya a la justicia y lo demuestre, pero con el debido proceso. Porque eso no se puede convertir. Como no puede convertir lo que pasó con la policía. Una policía que debe parar un grupo a unos ciudadanos y entonces, por las razones que sea, le entra a tiro. Es decir, el debido proceso no es ese. Es que hay un protocolo que hay que cumplirlo. Y uno a veces lo mira malo. Y la gente cuando tiene esa sede de que ocurran cosas, pero cuando le ocurre a él, se da cuenta del valor que tiene el debido proceso. Una de las conquistas que hemos hecho como humanidad desde la Revolución Francesa, el derecho a la libertad, los derechos de los ciudadanos, la consolidación de eso. Y yo creo que el PLD contribuyó mucho a eso en el país. Porque mucha gente llegaron a decir, el PLD es una dictadura. ¿A quién persiguió? ¿A quién lo persiguieron por sus ideas? ¿A quién el PLD mandó? Tránquenlo. ¿A quién el PLD hizo eso alguna vez? Siempre en el debido proceso. Entonces, ahora, el PLD después de tantos años tiene que aceptar críticamente el lugar que le toca, tiene que barrer hacia la casa, fortalecerse. Yo me acuerdo, nosotros en el 90, yo estaba en la universidad, casi ganamos las elecciones. Yo era el dirigente de la juventud del partido en esos años. Y en el 94 volvimos a llevar a Juan Boy, declinamos profundamente. Pasamos a un 13% y mucha gente dijo, el PLD no va para parte. Yo, en ese momento, este es el mejor momento del PLD. Dos años después, estábamos en el gobierno con Leónel Fernández en el 96. Mira, la política es tan cambiante que tú no puedes pronosticar las cosas en la política porque hay tantos factores externos como internos. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Yo digo, ¿cuál es la agenda de hoy, del mundo de hoy? Bueno, la activación económica aquí y en cualquier parte del mundo. El cambio climático, que esa es la agenda en la que yo más creo porque es la agenda que pone en riesgo lo más valioso que tenemos que es la tierra. El COVID, el COVID seguirá en la agenda este y el próximo año y tendrá que... Pero con el conocimiento que tenemos en dos años, indudablemente que vamos por el camino de tener ya un conocimiento y un comportamiento que cambie un poco lo que tenemos. Entonces, esas son las agendas, no solo nuestras. Hay países que tienen más temas migratorios, hay temas de gobernabilidad, pero esa es la agenda de Biden, que es el presidente de Estados Unidos, migración, cambio climático, activación económica y COVID, o salud. Y esa es la agenda, ¿qué va a ser la agenda global? Claro. Hay algunos peledeístas que entienden, lo dijo Charlie Mariotti, que en unos meses el pueblo dominicano va a estar gritando que Danilo regrese. Otra parte dice que eso no puede ser posible, que Danilo no volvería, además de que está impedido constitucionalmente de retornar a la presidencia. Pero los fallos del PLD, que la gente y algunos expertos han mencionado que tiene que ver con que se endiozaron algunas figuras, se crecieron. ¿Cuál entiende, Domingo, que son los fallos principales a los que se tiene que, como decía usted, barrer la casa del PLD para retornar a esa política que hizo que la gente tuviera en el poder durante 16 años consecutivos? Mira, indudablemente que un partido que dura tantos años y están ahí, si tú estudias la característica de los partidos, los partidos y las propias cúpulas partidarias, ahora uno que es miembro del comité político, tiende, es una tendencia a acumular poder. El poder se busca y se acumula y llega un momento que se pierde conexión. Y esa pérdida de conexión le impide renovarse, inclusive reconocer talentos que surgen en el partido que no se colocan apropiadamente en los lugares para generar ese efecto de conexión y de traducción de lo que la gente quiere. Porque al final, ¿qué es el liderazgo? Es representar el anhelo de los otros. Cuando tú dejas de representar ese anhelo, la gente busca a quien los represente. El PLD los representó, fue capaz, porque también hay un tema, el PLD se dividió. Yo lo dije desde la Biblia, casa dividida no prevalecerá. Divida y vencerá. Los partidos pierden por dos razones. Porque hay una crisis económica, en el país no había crisis económica, o porque hay una crisis política. Se generó la crisis política y eso tuvo un efecto. El PLD siempre fue un partido que unió el Frente Patriótico, el Frente de los Partidos Progresistas. Entonces, cuando tú pierdes esa coalición, te divide y una parte de esa coalición acompaña a tu adversario, pues los resultados políticos se terminan generando. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Primero, ganar confianza entre nosotros. Se han aprobado una serie de reformas importantes en el partido. No de cara a solo hacer las correcciones, que es importante de cara a los retos futuros. Pero, yo siempre me acuerdo, como decía mi abuelo, uno no come con la comida de ayer. Tiene que trabajar para la comida de mañana. Entonces, no te puedes quedar solo en lo que pasó. Hicimos muchas cosas buenas, hay muchas otras cosas que te la imputan. Bueno, pero tú haces una corrección de esas, pero tienes que mirar qué es lo que la gente quiere. ¿Qué van a ser los retos que tenemos en el país de cara a la reactivación económica? ¿Quién aquí ha tenido mejores resultados en dirigir el país desde el punto de vista económico? Si hay una, se pueden poner tres letras, PLD, tú puedes acusarlo. ¿Quién ha hecho mejores políticas sociales en este país? Pero aquí hay una nueva juventud que quiere empleos mejores, de mejor calidad. Así es. La gente quiere orden, la gente quiere que no haya impunidad. Aquí ya hay una clase media que no acepta que alguien vaya y se enriquezca en el poder simplemente y que no pase nada. Eso pudo ocurrir antes, pero cada cierto tiempo la gente tiene reclamos. Entonces, nosotros tenemos que conectar con esos anhelos. Ahora, como partido, también ofrecerle a la población dominicana nuevos perfiles de cara a la lucha que viene. Y la gente dirá si eso es lo que quiere y nosotros haremos las diligencias para unir. Yo creo que hay al mar las coaliciones. Y si el PRM no ayuda, como ellos saben ayudarnos. Fíjate que ahora el presidente... Nos está ayudando. No, mira, el presidente... Pero el PRM nos está ayudando. Mira, el presidente necesitaba unidad nacional porque frente a una crisis y a una pandemia, con los casos que tiene del tema de seguridad, la reforma, si va a llamar y ha formado comisiones de toda la sociedad dominicana, pero ¿dónde él tiene su foco? ¿Dónde tiene el fuego encendido? ¿Dónde está? ¿En la casa? La tiene encendida en la casa. Entonces, no te ayuda eso porque si tú estás llamando a que los otros vengan a colaborar y los tuyos no se ponen de acuerdo y todos los días lo que explota es una tubería que se explota cuando tú tienes que llevar el agua y el agua te la rompe, te la pican ellos mismos, traen una cegueta, traen un pico, entonces el agua nunca le llega a la gente y la gente termina cansándose de tus buenas intenciones porque es excelente. Los presidentes siempre vienen con buenas intenciones, buena voluntad, pero las buenas intenciones se tienen que traducir en hechos. Y para la gente, hechos son buenos empleos, seguridad, crecimiento económico, oportunidades, en este caso cambios que se ofrecieron, entonces todo en un tiempo de pandemia. Entonces, esa cosa tú no la puedes hacer si tú no logras unificar a tu país y a tu partido. Tiene la suerte que nosotros somos un partido de oposición con una mirada constructiva porque nunca hemos puesto en riesgo ni la gobernabilidad ni la sostenibilidad de la República Dominicana. Bueno, yo quiero hacer una pregunta pero la vamos a responder en la próxima y es que tantas posibilidades existen de que el PLR retorne al poder en el 2024. ¿Cómo está ayudando al PRM a eso, como usted dijo? Eso me lo contesta Domingo Contreras en breve, así que usted no se mueva que regresamos un poquito aquí a Dominicana. Buenas noches.